Ella bien sabe que lo quiero Ella bien sabe, ella bien sabe Ella bien sabe que lo voy a buscar, yeah Que tú sabes, que tú sabes Y no importa lo que digan, making money, cura herida Tapo bocas con hormigas y me suda lo que digan, yeah Yeah, 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 yeah Y si quieren problemas, que vengan y me digan Yo no puedo a nadie y vivo mi vida tranquilito, yeah Yeah, yeah, yeah Ella bien sabe que lo quiero Ella bien sabe, ella bien sabe Ella bien sabe que lo voy a buscar, yeah Yeah, 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 yeah Ya tú sabes, ya tú sabes, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ya tú sabes, ya tú sabes Yo si supe ser Yo si supe dar Pa' oírles hablar Like este pibe es otro nivel Todos quieren verla caer Mira el cielo hoy va a llover Les envidian billes de cien Les envidian billes de cien Mi niña ya sabe quien Bro, niños did it again Ella bien sabe quien lo quiero Ella bien sabe Ella bien sabe Ella bien sabe que Lo voy a buscar Yeah Ya tu sabes Ya tu sabes Yeah Ya tu sabes Ya tu sabes Yeah Ya tu sabes Ya tu sabes Esos cabrones no están mi nivel Esos cabrones no tienen la fe Sabes nacer Andi pon ya ese foco de me Deja a la niña de Leo que enseñe Luis es solito con su propia Leo Tu si escribe y encima lo canta Lo tiger lo ama y la gata lo llama No 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 No